Curiosidades sobre los conejos. Los conejos tienen dientes que crecen continuamente a lo largo de su vida. Para mantener sus dientes sanos y cortos, necesitan masticar alimentos fibrosos como heno y verduras. A los conejos les gusta estar en compañía de otros conejos. Les encanta jugar, acicalarse y dormir juntos. Aunque a los conejos les encanta comer una variedad de alimentos saludables, la zanahoria es uno de sus favoritos. La zanahoria es crujiente y dulce, y les proporciona nutrientes importantes para su crecimiento y salud. Recuerda que si tienes un conejo como mascota, es importante cuidarlo adecuadamente, proporcionarle una dieta equilibrada, espacio para jugar y socializar. Los conejos son maravillosos animales adorables y llenos de energía.